La primera pregunta es, ¿cómo ha sido tu proceso de volverte investigadora? Creo que comenzó cuando decidí hacer mi doctorado en química. Cuando cursé la licenciatura, que fue mi carrera de grado, realmente sentí que ese era el área en la que yo podía canalizar todas mis expectativas y mi curiosidad por la ciencia, y continué con la carrera doctoral, con mi posgrado. Cuando finalicé, lo que sigue es hacer el postdoctorado, y coincidió con que después de terminar el postdoctorado en Córdoba, me vine a Santiago del Estero a radicarme, y acá encontré un nuevo ámbito de trabajo con líneas nuevas de investigación que me resultaban muy desafiantes, y ese entusiasmo creo que me convenció de pedir el ingreso, porque se solicita por concurso, un concurso muy exigente, y así entré a la carrera de investigador en el año 2002, hace ya 18 años. La carrera de investigador tiene toda una serie de escalones para ir avanzando, uno empieza como investigador asistente, después investigador adjunto, independiente, y ahora estoy en el nivel de investigador principal. ¿Cuáles son los estudios que estás haciendo actualmente, las investigaciones tuyas actuales, y cuáles son los aportes que estás realizando para la provincia? Bueno, desde que comencé acá en Santiago del Estero con la química de alimentos, lo que más me interesó fueron las sustancias antioxidantes. En particular trabajamos con fitoquímicos, es decir, sustancias que las obtenemos de vegetales, y que tienen actividad para frenar o al menos retrasar el avance de la oxidación en sistemas biológicos. Esto es muy importante porque no solo estas especies son el origen de muchas enfermedades, de muchas patologías, sino también están relacionadas con el envejecimiento celular, con la acción del estrés. Entonces nosotros estamos estudiando en este momento la aplicación de antioxidantes en distintos sistemas. Por una parte en sistemas agrícolas, buscando mitigar los efectos del estrés hídrico, térmico, salino, que son condiciones adversas en las que se tienen que desarrollar los cultivos acá en nuestra región, y estamos investigando y ensayando distintas aplicaciones de antioxidantes y de fitohormonas, buscando mitigar esos efectos negativos sobre la productividad. Y en cuanto a la nutrición animal y también la nutrición humana, estamos trabajando en el desarrollo de suplementos dietarios para poder incorporar fitoquímicos que tengan efectos o beneficiosos en la producción animal, por ejemplo, para mitigar el efecto del estrés térmico, y suplementar la dieta animal con sustancias que puedan mejorar incluso la calidad de la carne o de la leche, y sean sustancias naturales extraídas del monte santiagueño. Entonces esto también va a tener una forma de revalorizar nuestros recursos naturales y va a ser beneficioso para nuestra región, no solo para el sector agrícola y ganadero, sino también como una forma de darles ese valor a nuestro monte, a nuestras especies nativas. ¿Y cuáles han sido los desafíos con la pandemia? Digamos, de pronto en casa seguramente has podido ir mucho al laboratorio, ¿cómo ha sido? No, nada. Desde el 13 de marzo que hemos cerrado las puertas del laboratorio, pero el mayor desafío ha sido mantener la motivación del grupo de trabajo, que mantengan el entusiasmo cada uno con su carrera doctoral o la tesina de grado, que no se desalienten, que aprovechemos este tiempo que uno está en la casa para hacer tareas de escritura, de tesis, escritura de artículos científicos. También hemos organizado un ciclo de webinars desde el laboratorio, desde el LAPOX, y hemos invitado a colegas de distintas partes del mundo y del país a brindarnos conferencias, a hacer intercambios de opiniones, tanto en lo referido a la ciencia como a educación, y ha sido como una etapa de mucho aprendizaje, y creo que ha resultado muy beneficioso, digamos, como una forma de no desperdiciar este tiempo, y de volcarlo hacia nuestra formación personal, y también como grupo, hemos tenido muchas reuniones por este medio de videoconferencias, y creo que hemos descubierto esta tecnología tan interesante para mantenernos en contacto, y que si bien ya lo hacíamos por Skype o por otras vías, ahora es como que todo el mundo está muy predispuesto para ofrecer cursos, a brindar sus conocimientos, a dar charlas, así que lo estamos aprovechando al máximo. Igual es como que no puedo dejar de preguntarte, si crees que va a cambiar en algo las formas de investigar, o al menos desde el lugar donde vos estás, desde tu línea de investigación, ¿hay algo que está cambiando dentro del foco, dónde se pone la mirada con este tema de la pandemia? La salud cada vez como se valora mucho más, ¿no? Yo creo que en muchos aspectos la pandemia nos ha dejado muchas enseñanzas y mensajes de dónde estamos fallando en algunos casos. Uno es el tema salud, otro es el tema medio ambiente, que ha sido muy notorio, cómo el mundo que parecía tan abatido, culpa de las actividades humanas, pareció florecer cuando nosotros estuvimos encerrados a nivel global, entonces creo que hay muchos temas pendientes para revisar, reflexionar, gracias a esta pandemia. Y también a nivel personal, esta necesidad de poner en una escala de valores las verdaderas prioridades del ser humano, creo yo. En cuanto a lo benéfico que hemos aprendido, es a que uno puede mantener redes y puede trabajar sin necesidad de trasladarse, muchos congresos internacionales de renombre ya han pasado a la modalidad virtual, eso para nosotros hasta puede ser beneficioso en el sentido de que vamos a poder presentar nuestros trabajos sin necesidad de viajar y de asistir. La parte negativa es que siempre el complemento de un congreso, de conocer a colegas y del vínculo estrecho humano, se puede llegar a perder, ¿no? Pero la parte positiva es de que vamos a tener más acceso sin los grandes costos que tiene el viaje. Y el establecimiento de redes, la consolidación de redes de trabajo con colegas de otras partes del mundo, eso creo que va a ser lo más beneficioso. Bueno, Mónica, te agradezco muchísimo el tiempo. Bueno, gracias a vos, Ana B. Muchas gracias. 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 Gracias.